Va a ser un año muy político, con elecciones regionales y municipales, quizás las más políticas que podamos tener en los últimos años. Inmediatamente, obviamente, ya vendrá la campaña para la general. Ya se adelantó, además. Entonces, ¿vamos a tener un ambiente mucho más polarizado, doctor Cotler? Bueno, no está polarizado el ambiente, está disperso. ¿No lo siente usted antifujimorista y fujimorista? ¿No siente usted que Fujimori y todo lo que hay alrededor de él, y todo lo que hay alrededor de sus gobiernos, nos están dominando? Soterradamente. ¿Y sí? No, yo creo no. Que el fujimorismo, para comenzar, el fujimorismo significan varias cosas diferentes. Una cosa es Marta Chávez, otra cosa es Keiko Fujimori, otra cosa debe ser Santiago Fujimori, otra cosa deben ser los grandes propietarios pro-fujimoristas. Y los tecnócratas pro-autoridad que le den mano libre. Yo lo que creo es que va a haber múltiples polos, hay múltiples polos en las regiones, hay múltiples intereses, usted va a tener candidaturas regionales para las generales. ¿Radicales? ¿Tienen opción las radicales en este momento? Ah, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está muy descontenta con lo que hay, entonces se trata siempre de ser más radical del hombre que está a su izquierda. Usted así copta votos. ¿Y entonces hay espacio en este país para un radical? ¿A nivel de presidente? Para muchos radicales. Ah, no, para presidente no. ¿No? No, pero para candidaturas. ¿Y regionales sobre todo? Pero por supuesto. ¿Y para presidente por qué no? ¿Estamos ya curados de los radicalismos? Tanto como curados no, pero hay muchos riesgos, entonces la parte conservadora del país, hasta el día de hoy Lima, es la que pesa mucho en el voto, como para centrar el voto. Aquel que se pone muy radical de un lado o de otro lado, pierde. Esa es la tendencia en el país. Tenemos cuatro candidatos. Keiko, Kuczynski, Alan García, a una encuesta incluido a Nadine Heredia, y por ahí tenemos quizás Alejandro Toledo, no sé. Y unos cinco más que van a aparecer por ahí. Así es, pero con muchas menos posibilidades, ¿no es cierto? Pero que quitan votos a otros. Así es. Muy bien. ¿Qué horizonte ve usted con estas candidaturas? Que va a ser la repetición. ¿Nada va a cambiar en el país? No. No hay partidos políticos. No hay ninguna posibilidad de pensar en una mejora de este tipo de funcionamiento. Esto no es un problema de buena voluntad. Los que tendrían mayor posibilidad de control serían una facción fujimorista, porque tiene sus redes que van desde la policía, el ejército, hasta la sociedad. ¿Más que el aprismo? El aprismo ha perdido muchísimo. Mucha influencia. El APRA ya acabó. La etapa histórica ya acabó. Igual que Acción Popular, igual que el PPC. Son partidos históricos que quedan, quedan como rezados, como resabios. Pero la vigencia de Alan García no le permite al APRA la posibilidad de restituirse y constituirse otra vez frente a elecciones. No, ahí son todos los oportunistas del mundo que se le van a pegar. O sea, ¿en este momento el partido más sólido es el fujimorista? No es que sea un partido, pero son redes que tienen múltiples señores feudales. Y entonces... O sea, diríamos que es la agrupación que tiene más poder. La agrupación que podría tener mayores contactos en diferentes lados, ¿eh? ¿Y eso le da una ventaja? Sí, claro. Pero Keiko nunca va a ser presidente en este país. ¿Por qué? Para comenzar, porque yo me voy a oponer tenazmente a ella. ¿Y se va a encargar de hacerle una contracampaña? No, absoluta. Porque yo sigo pensando que es lo más repulsivo de la historia del Perú. Porque son responsables de toda la mafia. ¿Usted no cree que son, en todo caso, otra corriente distinta a la de su padre queriendo rehabilitarse y queriendo reivindicarse? Pero si es que se juntan en las redes que montaron su padre y Montesinos, van a caer en las redes. ¿No ve usted un enfrentamiento entre Alberto Fujimori y Keiko Fujimori? Enfrentamiento no. Diferencias sean. ¿Estilos diferentes? Estilos diferentes. ¿Pero son la misma cosa para usted? Así es. Si es que Keiko, presidente, quiere manejar el país y se agarra en las redes de su padre y Montesinos, ya sabe que vamos a repetir la misma historia. Y si yo tuviera que preguntarle, no lo que usted quiere, sino lo que usted cree, de quién será el próximo presidente del Perú. Sinceramente no le podría decir. ¿No? No. Porque dadas las condiciones actuales, uno podría imaginar que Kuczynski debería ser el representante neto de un desarrollo capitalista, globalizado, como el que tenemos acá. ¿Quién mejor que él sería el representante? Pero no, pues. ¿Y Alan García? Sí, también podría serlo. Sí, entre ellos dos yo creo que se puede ver. ¿Y una candidatura de Nadine Heredia la ve viable? No, no hablo de las normas electorales, sino del apoyo popular. Podría ser. ¿Usted se da cuenta qué fraccionado es el electorado? ¿Qué fraccionado serían los resultados electorales? Además, muy fraccionado del centro a la derecha. Pero por supuesto. ¿Y usted le ve opción a la izquierda? ¿Izquierda? ¿Existe? ¿Existe? ¿Qué izquierda? ¿Salomón Lerner y Marisa Glave y Susana Villarán? No, no. ¿No existen? No. ¿Qué cosas son entonces esas agrupaciones? Tierra y Dignidad, Tierra y Libertad, Ciudadanos por el Cambio, ¿qué cosas son? Son pequeñas agrupaciones que no tienen futuro. ¿Ninguno? ¿Nunca serán gobiernos? No creo. Son muchos de ellos, son mis amigos, yo les deseo los mejores éxitos, pero no veo el frente amplio, no tiene nada de frente. ¿El triunfo de Susana Villarán fue una casualidad? Casi. ¿Un exabrupto por ahí político? Claro, no, es decir, el vacío que dejaron una serie de candidatos le permitió a ella intervenir. Pero usted se ha dado cuenta que Susana Villarán también ha sido, ha hecho una administración despolitizada y ahí tiene usted los resultados, ¿no? Complicado, ¿no? Bueno, cuando usted tiene un colapso de la institucionalidad política, como lo que hemos tenido en los años 80 y 90, eso deja un vacío muy fuerte. Y cuando usted se encuentra en una época histórica en la que hay una crisis de la democracia en todas partes del mundo, y hay una crisis de las instituciones democráticas en todas partes del mundo, mire lo que ha pasado en Estados Unidos, para no ir tan lejos. Cuando hay un desprestigio de los políticos en todas partes del mundo, es porque hay una cantidad de condiciones que llevan a pensar en que estamos entrando en otra etapa histórica. Y eso no es únicamente peruanos, solo que es la advertencia, la revolución tecnológica. ¿Y nuestros políticos no se dan cuenta? Nuestros políticos tienen una formación tan pobre, para no decir de otra manera, bueno, que tiene que ver con nuestras universidades, porque de ahí salen nuestros profesionales. Muy bien, doctor Julio Cotter, muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí en nuestro programa. Espero que no haya dado una imagen muy negativa del país, espero que haya sido más bien realista, y que frente a ese realismo haya pues algunos políticos que digan, hay que ponerse de acuerdo para que el barco no... ¿Estamos tocando fondo? Tocando fondo no, pero de repente se avista un horizonte muy... Negativo. Muy negativo, muy turbio, muy peligroso. Entonces todavía estamos a tiempo como para que alguna gente comience a decir, oye, para la mano y vamos a hacer las cosas con tranquilidad, y dejémonos de insultar, y dejémonos de decir palabras groseras, y de... para comenzar, cambiar el idioma, por Dios. Sería un gran avance, ¿no? Pero por supuesto, comenzar por ahí, eso de que fulano tal es una basura, ¿cómo es posible que un jefe de Estado... ¿Hizo mal el presidente al hacer eso? Pero por supuesto. Quizás quiso emular el gesto de Alan García cuando habló de las ratas. También lo hizo mal, ¿no? ¿Por qué trata de esa manera tan despectiva a la gente? ¿No es que de repente fue indignación real? Pero por supuesto, pero para eso usted tiene que controlarse, pues. Para eso usted es jefe de Estado. Eso... No está usted en un bar de la esquina, tomando una cerveza con sus amigos y hablando con usted, le da la gana. Al fin y al cabo, las figuras políticas son íconos pedagógicos. Porque si es que el jefe de Estado habla de esa manera, la manera en que se puedan expresar todos los otros, va a seguir la misma pauta. Eso es lo lamentable, doctor Cotter. Muchísimas gracias por su presencia. Muy bien.